en nicaragua hay un plato típico que se llama el vigorón dirías tú que panamá es mucho mejor que nicaragua de su mente también kimberly tú que has tenido la oportunidad de ir a tu país y venir para acá de una u otra manera te sientes más cómoda acá en panamá panamá nicaragua háblame el clima el clima es incluso peor que estamos pasando por plaza italia estamos más adentrados en lo que es la chorrera hemos recorrido bastante seguimos en la chorrera mira que está la nissan hay varios concesionarios por esta parte como estamos manuel estamos y es mejor que el de nicaragua si o no no hola muchachos am sabino mi nombre es sabino y el día de hoy estamos con kimberly la cual es de donde eres nicaragua de nicaragua no sé por qué iba a decir costarricense bueno es de nicaragua el país más grande de toda centroamérica correcto correcto y bueno sí muchachos el día de hoy vamos a estar hablando conversando debatiendo con una nicaragüense panamá versus nicaragua quien gana nicaragua es el país más grande de toda centroamérica vamos a ver qué datos encontramos qué datos sabemos como muy bien saben esto ya es una sección que se está haciendo bastante famosa en mi canal tengo panamá versus bolivia panamá versus eeuu panamá versus honduras panamá versus méxico tengo varios en realidad no es un versus no es un debate no es para denigrar o para enaltecer cualquier cosa bueno sí para enaltecer ambos países en realidad pero es más que todo para conocernos y para ver qué tal o cómo se sienten los turistas los inmigrantes los residentes de otros países acá en panamá que es lo que nos interesa y saber qué diferencias encontramos incluso para saber si de una u otra manera nos vamos a nicaragua a pasar unas buenas vacaciones entonces habiendo dicho esto vamos hacia donde está kimberly y bueno muchachos actualmente nos encontramos en chorrera en anclazmol está bien este es el mejor centro comercial de toda panamá oeste cabe destacar y acá también está la mejor perfumería que se llama sortiles de perfumes y estamos acá porque estamos esperando un taxi que nos va a llevar a lugares magníficos inigualables acá en la chorrera como siempre que hago mis vídeos con extranjeros de otros países está bien no siempre aunque el punto principal del vídeo es más que todo como comparar hablar de cada uno de los países siempre vamos a lugares cool y ahorita estamos con kimberly está bien kimberly cuántos años tienes kimberly tiene 20 años desde hace cuando estás en panamá no pero kimberly ya es panameña pero ya has ido a nicaragua ok va y viene viene y va ok pero ella ya es casi panameña no lo sabía no lo sabía la verdad no sabía que tenía tanto tiempo acá también kimberly tú que has tenido la oportunidad de ir a tu país y venir para acá de una u otra manera te sientes más cómoda acá en panamá actualmente un poco pero suelta de kimberly estás como el micrófono que no se quiere aceptar pregunta rápida para kimberly este kimberly cuéntame a tus cosas favoritas de panamá pero rápido así que es tú piensas que de una u otra manera con todo respeto y sin manera de denigrar o ensaltar como ya dije anteriormente pero que tú dices que bueno panamá en esto es mucho mejor en qué cosas dirías tú que panamá es mucho mejor que nicaragua es su mente la gente muy amable en verdad ok aquí en panamá hay muchas personas a las que le he cogido cariño gracias a su amabilidad y como son como personas ok o sea que de una u otra manera piensas que las personas acá son más amables bueno cabe destacar que tú vives en panamá este que es el interior de panamá entonces en el interior de las personas son muy amables la verdad que sí ok me gusta vamos pasando por plaza italia esta parte de la chorrera está bien hay varios este lugar como el mcdonald's my closet que venden ropa americana esa ropa es bastante barata es usada no es usada no lo sé como tal pero es medio usada algunas están nuevas otras están usadas pero ropa bastante económica está el que ella sí súper rico y nos estamos dirigiendo a la seda que es una parte bastante interesante de la chorrera lo vamos a ver un poquito más adelante estamos con el señor manuela como estamos manuel y estamos crítico el señor manuel acá kimberley quiso ir atrás porque porque acá pero aquí está aquí está ella no nos hemos olvidado de ella seguimos aquí y como cómo cómo va el negocio del taxi señor manuel el acá no está por el dinero le está para pasear y ver el paisaje conoce personas ya más nada no a mí me gusta ese trabajo también no sé que la plata es lo de menos yo siempre he dicho eso el dinero ya está impreso sí o no la idea es disfrutar bueno ya estamos más adentrados en lo que es la chorrena aquí está el cuadro de fútbol el fútbol el fútbol a lo que le guste jugar fútbol y que están cerca de la seda la seda queda atrás según lo que he estado viendo y el señor manuel me está enseñando atrás del parque libertador yo tengo un vídeo allí que es acerca de las fechas patrias de panamá lograr el parque libertador atrás de la caja de ahorros y el señor manuel es un duro un duro terapia en la terapia dice que no digan trabajar digan que van a hacer terapia porque si el cuerpo va a estar más relajado más feliz taxista y psicólogo manuel jajaja bueno esto es la seda está bien para que tengan una idea cómo son las casas son casas fuertes antiguas de bloque con su reja de metal bastante pintoresco no se crean se ven así antiguas pero tienen sus carros de que tienen sus carros de miren una camioneta americana de unos 40 mil dólares aquí en esta casita entonces hay cosas buenas se está la casa kimberley toda esta es tu casa pero miren esta casa bien gigante que está acá en una zona como ésta cuesta como unos 300 dólares al alquiler sí o no guau y mejor nada mucho también en la casa de kimberlín que tiene bastante tiempo que en problemas bastante grande me dice que por ejemplo alquileres así en casas parecidas a estas 300 dólares me parece bastante económico ahorita el señor manuel nos está esperando papi estoy grabando el vídeo papi papi ya déjame grabar el vídeo por favor ahora como estaba mencionando el señor manuel mira si bien este taxi y se encuentra el señor manuel y lo máximo porque de verdad es bastante bueno como estaba mencionando las casas por acá están bastante económica este me sorprende bastante y son bastante grandes entonces bueno que estamos esperando a kimberley que está haciendo algo aquí en su casa y nos vamos vamos a ver hacia dónde vamos hacia dónde nos dirigimos muchachos pero lo importante es aprender un poco más acerca de la cultura nicaragüense que kimberley me estaba comentando varias cosas que me gustaría que lo dijera ya misma acá en la cámara y bueno les voy informando está bien este pero me gusta también bastante de lo que fue la más que todo como la filosofía del señor manuel bastante bueno bastante sana para la salud y para la mente que otra cosa me gusta de panamá de los panameños aquí brevemente es que sencillamente nosotros tomamos el taxi y podemos hacerle la propuesta y mira nos espera aquí vamos para allá y listo y hablan y no es no es netamente el señor manuel el señor manuel de verdad que es bastante cool pero esto es algo que se ve en toda panamá o sea como que tú fácilmente puedes agarrar un taxi y ese taxi puede estar contigo todo el día evidentemente le interesa no digo que no pero son muy amables te preguntan a mira y tal cosa aquí tienes tal cosa son bastante conversadores no solamente porque se se nota que somos turistas sino que yo creo que es algo bastante general con todos y es algo bastante cool que hay en panamá 10 puntos no sé si se han dado cuenta que en este y en muchos otros vídeos estamos un poco sudados porque el calor actualmente en esta época es bastante fuerte cuéntame acerca del clima kimberley el clima una comparación breve panamá nicaragua háblame del clima el clima es incluso peor que acá en nicaragua hace más calor se siente más la humedad en serio sí guau pero entonces está no es una competencia pero panamá está ganando o sea si el clima es que no me lo imagino pero debe tener muchas playas no hay muchas playas allá estaba escuchando un vídeo antes de estar contigo que hay bastantes playas allá y sobre todo lagos de por eso se convierte en un área más calurosa más más a más humedad humedad ok ok pero todo el año no tienen como un invierno donde hace más frito o algo así la estación lluviosa donde llueve demasiado siguiente pregunta para kimberley así para conocer un poco más que qué moneda usan allá en no son los quechales los quechales son de guatemala en nicaragua qué moneda usan los córdobas los córdobas si tienes córdobas aquí contigo no se me quedaron no 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 hay problema no hay problema para la próxima me regalas unos córdobas cuéntame acerca de la economía brevemente yo sé que tú no eres un economista ni trabajas para eso como tal pero cuéntame acerca de la economía las finanzas allá en nicaragua que piensas que acá se puede vivir mejor con un sueldo netamente normal o sea haciendo el mismo trabajo acá se vivió mejor allá cuéntame bueno aquí se ve un poco mejor porque como sabemos panamá está un poco más desarrollado más avanzado entonces se puede decir que panamá no lo sé porque no ha ido a nicaragua quiero ir quiero ir quiero ir quiero ir quiero ir tiene una mejor economía en esta parte y bueno en nicaragua lo que se mueve más es el campo la agricultura y la ganadería y la carne te gusta la carne si la de res sobre todo la de res a mí también me gusta la carne de res y también la de cordero la carne de cordero es súper bueno muchachos como en carne de cordero y échanse perfume en su hortilegio perfumes a ver kimberley y esto pues vaya hemos recorrido bastante seguimos en la chorrera mira que está la nissan hay varios concesionarios por esta parte de la ciudad varios centros comerciales varias plazas de interés público y privado este cuéntame kimberley acerca de la comida la gastronomía nicaragüense versus la comida panameña perdón pero subjetivamente normalmente uno está acostumbrado ya cuando nace a comer con un cierto sazón pero cuéntame acerca de ti la comida de nicaragua de panamá cuéntame 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 personalmente prefiero la comida nicaragüense porque tiene a mi gusto tiene mucha más variedad y bueno uno se apega más a su tierra no prefiero mil veces la comida nicaragüense mil veces oye 100 o sea ni 100 veces mil mil veces y extraño mucho la comida porque bueno aquí en panamá hay muchos lugares donde venden comida nicaragüense pero no se siente igual por ejemplo este no puedo decir que a mí no me encanta una cachapa la cachapa es una de mis comidas favoritas una comida venezolana pero algo que me gusta para más como la diversidad o sea literal de ser yo en pedidos ya que es como una página que es como un uber it está bien literal me salen comida mexicana comida china comida tailandesa entonces comida japonesa y me gusta toda esa variedad existe esa variedad así tan grande de extranjeros de inmigrantes con diferentes tipos de restaurantes nicaragua bueno nicaragua es bastante grande también la verdad que sí pero prefieres el sazón comida favorita nicaragüense en nicaragua hay un plato típico que se llama al vigorón que es yuca chicharrón y ensalada chicharrón es cochino puerco puerco correcto de mis platillos favoritos también me imagino que conciertos son diferentes porque acá hay yuca que hay puerco ya que hay ensaladas y claro particularmente cada uno tiene su sazón no entonces sí ok asombroso genial magnífico comida favorita panameña o sea entiendo que la prefieres pero evidentemente aquí hay comida súper rica o sea que yo puedo decir que mi comida favorita ya lo he dicho en varios vídeos es el buñuelo santeño usted donde es señor manuel le gusta los buñuelos santeños la torrejita lo más rico que hay este cuéntame acerca de tu comida favorita panameña es un desayuno que ojalá con salchicha guisada de mi comida favorita panameña ok del 1 al 10 contra las a esa comida 10 me encanta también propone pollo frito por favor ponle pollo frito si el pollo frito es que hoy el pollo frito aquí es demasiado bueno súper bueno hay no hay pollo frito en eeuu el pollo frito de luiseana el pollo frito pan el pollo frito de aquí el que te venden en la calle en cada esquina es demasiado bueno si es cierto totalmente cierto y es mejor que el de nicaragua si o no? no bueno muchachos literal ahorita estamos en la espiga de la chorrera que es como este lugar donde se agarran los autobuses por allá hay otro mcdonald's no allá está el mcdonald's la m de mcdonald's entonces esto es casi como una autopista creo que esto se llama la avenida o la autopista interamericana que literal desde esta autopista se va a la ciudad de panamá se va también a chiriquí incluso hasta costa rica guatemala perú salvadora argentina cuba es una autopista bastante grande entonces cuéntame acerca de los dichos panameños que te gustan dichos dichos allá la vida chuleta haya la vida me gusta mucho cuál es el que más usa ese haya la vida cualquier información que me quieras dar de de nicaragua nicaragua panamá panamá nicaragua tu experiencia conclusiones finales dime lo dime todo lo que me quieras decir por favor no sé qué decir no sé esto va a estar tal cual como si si va a estar este micrófono es una bendición de dios me encanta me fascina este bueno ya kimberly realmente de las cosas que más puedo sacar de kimberly y que podría decir que son bastante generales es acerca de la amabilidad de los panameños es súper cool lo vimos con incluso el taxista manuel y bueno la experiencia de kimberly ha sido bastante placentera bueno y la mía también muchachos los quiero mucho ya nos estamos montando un autobús de santiago es de dos pisos bueno la aventura continúa te conseguí y bueno muchachos estamos acá en lo que es al brumor aquí está la querida kimberly nuestra nicaragüense de confianza y bueno después de aquí toca muchas más aventuras que vamos a tener con kimberly pero el vídeo la esencia del vídeo acaba acá no sé si quieres decir algunas últimas palabras kimberly bueno espero que no tenga el vídeo y espero estar muy pronto por acá hoy es chévere este los quiero mucho muchachos de verdad este fue el vídeo mira está bonito ese árbol de navidad estamos en la terminal de albrook tengo un vídeo de albrook pueden verlo también aprovecho siempre para que vean muchos vídeos saludos tu amigo amiga nicaragüense que me está viendo desde allá te quiero mucho también este cuéntame cuéntame me vas a traer como es que se llama la comida que a ti te gusta vigorón tráeme vigorón porfa los quiero mucho la otra mitad es la de ustedes